¿Cómo están? Esta semana realizaremos nuestro programa desde la Biblioteca de la Corte Suprema, ubicada en el piso menos uno del Palacio de Tribunales. En este lugar están guardados libros patrimoniales que datan del año 1571. Comenzamos con los titulares. Jueces chilenos postulan al Premio Iberoamericano al Mérito Judicial que nunca ha ganado un magistrado de nuestro país. El primer verano sin feriado judicial de la historia disminuyó retrasos en la tramitación de causas. Derechos indígenas de la mujer y el acceso a la justicia fueron temas abordados en la entrevista judicial. Hasta ahora no hay un juez chileno que haya ganado el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial. Las postulaciones para este concurso que galardona los principios y valores éticos de los magistrados ya están abiertas. Nunca un juez o jueza chilena ha ganado el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial y esto se debe a que nuestro país no ha presentado candidaturas. Es por esto que el Poder Judicial está trabajando en conseguir un postulante que logre este galardón que reconoce a aquellos magistrados que han mostrado apego a los principios y valores éticos establecidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Es increíble que nos hayamos presentado, yo creo que de tímidos que somos, entonces aparecen jueces de otros países de Latinoamérica, en circunstancia que nuestro Poder Judicial es uno de los que está mejor conceptuado a nivel de la comunidad jurídica iberoamericana. La ministra de la Corte Suprema Rosa María Magui es la delegada en Chile de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y se encuentra trabajando en las postulaciones para este premio que será entregado a la próxima Cumbre Judicial Iberoamericana en abril de 2016 en Asunción, Paraguay. Este concurso, de acuerdo con las bases, es presentado, la persona, el candidato, se presenta por sus pares o por grupos de jueces, de funcionarios que quieran levantar la figura de algún juez. Un ministro de la Corte Suprema, otro de la Corte de Apelaciones y un juez de letra serán los encargados de elegir al representante chileno entre todos los postulantes. Un candidato que represente la independencia del juez, el respeto de los derechos de las personas, que tenga una fuerte conciencia ética, que haya de alguna manera trascendido, tal vez en su vida personal, en su relación con su funcionario, en lo que es el desarrollo de la tarea del juez. Las bases para postular se encuentran en la página www.pejud.cl, en el portal de la Dirección de Asuntos Internacionales y hay plazo hasta el 30 de agosto de este año. En este lugar se digitalizan semanalmente aproximadamente 70 libros para la llamada biblioteca virtual. Esto en el afán del Poder Judicial de acercar cada día más todos sus temas a la ciudadanía. Como lo hacemos también con la cápsula educativa. Fíjese que es común que en muchos casos, en muchos juicios, también se solicite al juez que se condene a la contraparte a pagar las llamadas costas del juicio. Esto se concede en caso que se aprecie que se litigó sin tener fundamentos, incluso que se inició el juicio de mala fe. Además de perder el juicio, se les condena en costas. Se refiere a los gastos en que debe incurrir al finalizar el juicio la parte perdedora. Por ejemplo, en los recursos entablados en contra de las ISAPRES, los abogados que defienden a los afiliados en muchas ocasiones no cobran por su representación, sino que obtienen sus honorarios y pagan los gastos del juicio a través del pago de costas por parte de las ISAPRES, cuando éstas pierden en los tribunales. De acuerdo al Código de Procedimiento Civil Artículo 139, las costas se dividen en procesales y personales. Las primeras tienen que ver con los gastos que son propios del proceso y corresponden a servicios establecidos en los aranceles judiciales, por ejemplo, notificaciones. Las costas personales, en tanto, se refieren a los honorarios de los abogados y demás personas que hayan intervenido en un juicio, por ejemplo, los procuradores o peritos. Los honorarios de los abogados son regulados por un arancel fijado por el Colegio de Abogados. Una vez que las costas son establecidas e informadas a las partes, se darán por aceptadas si no se objetan dentro de tres días. Esta es la sala de lectura de la Biblioteca de la Corte Suprema, donde este verano no hubo pausas en ninguno de los estamentos del Poder Judicial. Este año será recordado como el primero de la historia en el que todos los tribunales se trabajaron durante el mes de febrero luego que se derogara el antiguo feriado judicial. Como nunca antes en la historia judicial, febrero de 2015 fue un mes común y corriente. Los juzgados civiles operaron al 100% las causas que se presentaron durante un mes que hasta el año pasado no se trabajaba al ser feriado judicial. Nosotros constituíamos la última clase de tribunales que no se habían incorporado a un sistema de trabajo continuo en el Poder Judicial. El feriado judicial tiene una larga historia que va vinculada también al origen del Poder Judicial chileno en su metodología o forma de trabajo. El 22 Juzgado Civil de Santiago abrió sus puertas durante todo febrero y siguió trabajando en las más de 7.000 causas que está actualmente tramitando. Precisamente la ley 20.774 que suprimió el feriado judicial tiene como objetivo dar continuidad a estos procesos. En este tribunal nosotros desarrollamos una labor sin ninguna dificultad. Incluso tuvimos alguna disponibilidad para poder hacer alguna revisión de algunos procesos que estaban más lentos, causas que debían ser archivadas, archivadas, la ordenación de causas en tramitación y en general pudimos desarrollar con toda tranquilidad todas las funciones propias de los tribunales. Para equilibrar el trabajo y el tiempo de descanso de los funcionarios, en el 22 Juzgado de los Civil de Santiago planificaron este periodo durante el año 2014. Un sistema de justicia permanente requiere el esfuerzo de los operadores, en este caso de nosotros, por diseñar mecanismos de gestión que permitan cumplir el sentido que la ley pretende, esto es que el servicio judicial funcione tal cual como podría funcionar en cualquier época del año. Una medida que también repercutió en el trabajo que desarrolla los abogados que tramitan causas habitualmente. Ocurrió que muchos de los abogados simplemente suspendieron de común acuerdo los procedimientos durante el mes de febrero. Mi impresión es que desde el punto de vista de la señal que se le da a la población, es importante el cambio. No había o no parecía haber ninguna buena razón para que la justicia civil se tomara vacaciones, a diferencia de las demás. Sobre los aspectos que hay que mejorar para el 2016, el juez García apunta a la planificación del trabajo durante febrero. Particularmente en el caso de los juzgados de Santiago, la carga es permanentemente alta. Entonces, por lo tanto, la ausencia de funcionarios origina de algún tipo de trastorno, por lo mismo requiere una planificación cuidadosa, pero también el financiamiento oportuno de políticas de reemplazo para lograr un desarrollo permanente de los procesos judiciales. Los tribunales civiles fueron los últimos en tener el feriado judicial. Durante el 2014, el Congreso promulgó la ley 20.774, la que ordenó que todos los juzgados del país deben funcionar de manera continua. Los derechos indígenas, la represión policial, la tortura, hasta la inclusión de la mujer en la ciudadanía fueron algunos de los temas tratados por la directora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Lorena Fries, en una nueva entrevista judicial. A continuación, les presentamos un extracto de esta entrevista, pero si usted quiere ver la versión completa, lo puede hacer en el canal de YouTube del Poder Judicial. Hay muchos temas pendientes y lo más fácil para un defensor o defensora de derechos humanos es ceñirse a los temas pendientes. La definición de tortura en Chile es incompleta y está fragmentada. Una parte está en el Código de Justicia Militar por si la cometen carabineros y la otra parte es respecto de otros funcionarios. Nos ha costado entender que la deuda que nosotros tenemos con los pueblos indígenas tiene que ver con una deuda histórica de usurpación de territorio. Las mujeres todavía tenemos una ciudadanía incompleta. Es decir, nosotros no ejercemos con la misma propiedad los derechos que, por ejemplo, los hombres tienen. Y eso está dado por nuestra diferencia. Es paréntesis, en materia de derechos humanos uno nunca tiene una meta. Este es un camino infinito, infinito de mejoras ciudadanas y de ejercicio de derechos, porque los derechos que no existen hoy van a aparecer mañana con nuevas complejidades dentro de la sociedad. Esta biblioteca fue creada en el año 1832 cuando en Chile gobernaba el presidente José Joaquín Prieto. Ahora los queremos invitar a revisar más informaciones provenientes desde el Poder Judicial en el bloque de contingencia. Miembros del Poder Judicial de Perú acompañados por fiscales y defensores de oficio visitaron la Corte de Apelaciones de Arica presidida por el ministro Marcel Urzúa. Las autoridades pertenecientes al Distrito Judicial de Amazonas buscan conocer las nuevas reformas procesales vigentes en nuestro país. Isabel Margarita Zúñiga, secretaria titular de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, juró como jueza del tercer juzgado de letras de esa ciudad. La nueva autoridad tiene experiencia judicial como funcionaria de los tribunales civiles de Santiago, relatora de la Corte de la Capital, jueza del primer juzgado de garantía y relator interina de la Corte Suprema. Jueces de familia, garantía y de tribunales de juicio oral en lo penal están invitados a participar en el segundo diplomado internacional los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. El programa será impartido en mayo y noviembre del 2015 por el Poder Judicial, la Fundación Amparo y Justicia y la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Poder Judicial otorgará becas para asistir a este diplomado. Las postulaciones deben ser presentadas hasta el 3 de marzo en el sistema SICPER, disponible en la intranet del Poder Judicial. Y así ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, pero la invitación es a que usted continúe viendo los diferentes contenidos audiovisuales que le presentamos en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.